Cuarto, condenando a Luis Emilio Sosa, a Emilio Jorge del Real y a Carlos Amadeo Marandino de las demás condiciones personales sobrantes en auto por considerar los coautores responsables del homicidio con alevosía de 16 personas, a saber, Rubén Pedro Bonet, Jorge Alejandro Ulla, José Ricardo Mena, Humberto Segundo Suárez, Humberto Adrián Toschi, Miguel Ángel Polti, Mario Emilio Delfino, Alberto Carlos del Rey, Eduardo Adolfo Capello, Clarisa Rosa Lipleis, Ana María Villareal de Santucho, Carlos Heriberto Astudillo, Alfredo Elías Cojón, María Angélica Sabelli, Susana Lesgar y Mariano Pujadas. Y tres tentativas del mismo delito, en perjuicio de María Antonia Berger, Alberto Miguel Camps y Ricardo René Aydar, cometidos en la ciudad de Trelew en la madrugada del 22 de agosto de 1972, declarando el crimen de Teleleza Humanidad. Y a cada uno, a las penas de prisión e inhabilitación absoluta y perpetuas. Manteniendo el estado actual de sujeción de los condenados, por las razones expuestas, quienes no se ausentarán del país a cuyo efecto se librarán oficios a las autoridades de control fronterizo, hasta que la sentencia quede firme que pasarán a cumplir en una cárcel federal.